Las cabras. Son animales muy sociables y con una personalidad muy sensible. Por eso, para que no se depriman, deben contar con la compañía de otras cabras. De entre todos los animales, su comportamiento resalta bastante, porque suelen hacer locuras impresionantes. Pueden aprender numerosos trucos en poco tiempo, ya que fueron de los primeros animales en ser domesticados por el ser humano. Existen cerca de 450 millones de cabras en todo el planeta, pero enseguida presentamos las cabras más locas del mundo. ¡Veamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!